Esta píldora para familias, extensiva también a profesionales de la educación, se denomina Mejora tu comunicación en las reuniones escolares. Y con ella, Marta Sánchez y yo, Carmen Molina, nos proponemos como objetivo hacer un breve recorrido sobre los aspectos más importantes de la comunicación, para que las reuniones mantenidas en los centros educativos sean lo más productivas y efectivas posible. Partimos de la idea de que la comunicación es un intercambio de información entre dos o más personas, pero también vamos a dar por hecho que es imposible no comunicar. Aún sin hablar, sin emitir palabra alguna, todo comunica, nuestro aspecto, nuestra mirada, la manera en que gesticulamos. Vamos a considerar por ello dos importantes vertientes de la comunicación, la comunicación no verbal y la comunicación verbal, enfocada desde el modelo de la comunicación no violenta. En cuanto a la comunicación no verbal, quiero destacar la gran guía del lenguaje no verbal de Teresa Baró, donde explica con detalle los tipos del lenguaje corporal y su significado, y donde pone de manifiesto el gran peso que tiene lo no verbal más allá de las palabras. Y que ante una incoherencia entre el mensaje y nuestra expresión corporal, damos siempre más credibilidad a lo que nos llega a través de estos canales. Expresiones, gestos, posturas, tacto... De inicio puede aparecer mucha información, pero como todo aprendizaje, requiere tomar conciencia y practicar, pues en las reuniones escolares como en toda interacción entran en juego todos ellos y nos dan mucha información acerca de las intenciones del otro y de cómo reconducir las propias. El rostro es un mapa muy complejo de un territorio todavía más complejo, nuestra mente. Esta expresión, la cara es el espejo del alma, ilustra el inevitable reflejo de las emociones en nuestro rostro. Las emociones se expresan, se contagian, provocan reacciones... Estas emociones no se expresan siempre de manera espontánea, sino que pueden estar sujetas a un control racional y a la voluntad de simulación. Imagina tu rostro como un traje. La elección consciente de este rostro, con su correspondiente gama de expresiones y movimientos, es la clave del éxito de muchas interacciones. La socialización exige, por otro lado, que camuflemos muchos de los sentimientos que no podemos evitar. Con mucha frecuencia tenemos que mostrarnos de forma distinta a cómo somos o a cómo nos encontramos. ¿Esto quiere decir que todos somos mentirosos? Si lo prefieres, podemos decir que todos somos actores por necesidad y hemos de ajustar nuestra expresión facial y corporal, nuestra mirada, nuestros gestos, para conseguir que la reunión se vaya desarrollando hacia el objetivo que tanto he visualizado en casa. Ese objetivo tiene que ver con una intención de colaboración. Así que recuerda mantener una actitud abierta, empática, una posición vertical y erguida y que toda tu postura exprese escucha y atención. Y tendrás garantizado un alto porcentaje de éxito antes de empezar a elaborar tu mensaje oral. Para mejorar la comunicación en las reuniones escolares, os proponemos trabajar estrategias de comunicación basadas en el modelo de comunicación no violenta del psicólogo Marshall Rosenberg que surge en los años 60 y se enfoca en tres aspectos. La autoempatía, como percepción de la propia experiencia interior. La empatía, como el proceso de entender y compartir una emoción expresada por otro. Y la autoexpresión honesta, como una forma de expresarse auténtica que facilita la conexión con el otro. Todo comportamiento humano se deriva de intentos de satisfacer necesidades humanas universales. El conflicto surge cuando chocan las estrategias para satisfacer dichas necesidades. Este modelo se basa en la idea de que todos los seres humanos tienen la capacidad de compasión y solamente recurren a la violencia o al comportamiento que daña a otros cuando no reconocen estrategias más efectivas para satisfacer sus necesidades. La comunicación no violenta se desarrolla en cuatro pasos. Paso número uno, describir los hechos. Hablar describiendo los hechos sin expresar opinión. Cuando hablamos desde las opiniones y no desde los hechos, nos distanciamos con el otro y generamos tensión. Un ejemplo, ¿qué calor hace en esta sala? ¿Esta expresión es un hecho o una opinión? Podríamos expresar de manera mucho más objetiva de esta forma. En esta sala hay 22 grados centígrados. Describir los hechos sin añadir opinión de la manera más objetiva posible. Se hace imprescindible, por tanto, ejercitar esta habilidad para identificar cuando estoy expresando algo en clave de hecho o en clave de opinión. El paso número dos de la comunicación no violenta es atender a los sentimientos. Observa qué estás sintiendo y habla de cómo te sientes. Para ello es imprescindible conocerte. Se hace necesario poner atención en no confundir sentimiento con pensamiento. Un ejemplo, siento que esto no va bien. Sería un juicio, un pensamiento. Cuando lo que realmente queremos expresar es siento inquietud, aquí está el sentimiento expresado, porque esto no va bien. Una emoción al expresarse verbalmente nunca va seguida de un qué. Este pequeño truco nos puede ayudar a diferenciarlos. Es importante conocer y reconocer en mí las diferentes emociones. Miedo, alegría, entusiasmo, enfado, frustración, decepción, etc. El paso número tres de la comunicación no violenta es observar las necesidades que nos mueven. ¿Qué necesito para no sentir cómo me siento? Al hacernos esta pregunta empezamos a conectar con nuestros verdaderos motivos. A veces no sabemos comunicar lo que necesitamos porque no nos hemos parado a observarnos. Entonces sentimos y pensamos interpretando erróneamente lo que sucede y culpando a los demás de nuestro malestar. Es importante hacerse cargo de nuestro estado interno para desde la honestidad solicitar a los demás aquello que de verdad necesitamos para recuperar nuestro bienestar. Hay que mirar a las necesidades para entender cómo funcionamos, qué estamos buscando realmente para entender qué está activando nuestras emociones y pensamientos y nos hace estar de una forma u otra. A veces pedimos a los demás algo que no sabemos o no podemos o incluso no queremos dar. Ejemplo, si necesito ser vista o visto pero luego me manejo desde el pasar desapercibida o desapercibido no hay coherencia entre mi necesidad y mi comportamiento. Este comportamiento no me va a llevar a satisfacer esto que es tan importante en mi vida. Por ello la comunicación debe darse en clave de hipótesis, no dar nada por sentado, contrastar, preguntar, aclarar y pedir firma constante a nuestro interlocutor. Para ello podemos asegurar que la comunicación está siendo efectiva usando expresiones del tipo es posible que quieras decir esto, entonces lo que estás diciendo es etc. El psicólogo Abraham Maslow en su teoría de la jerarquía de las necesidades humanas nos ayuda a entenderlas a través de su catalogación. En la base estarían las necesidades fisiológicas, comida, agua, descanso. Después las necesidades de seguridad, seguridad física, vivienda, empleo, tener recursos. Luego le seguirían las necesidades de pertenencia, la amistad, el amor, establecer relaciones. Seguidamente las necesidades de reconocimiento, éxito, confianza, respeto y por último de autorrealización. Tras todo comportamiento humano hay una necesidad no satisfecha. Y por último en el paso número 4 de la comunicación no violenta hay que hacer una petición. Esta petición debe ser clara, concreta, medible, siempre en positivo, lo que quiero y lo que no quiero, que sea posible para el otro. Por tanto trato de ponerme en su lugar. Tener clara la intención, ya que la exigencia como barrera puede generar distanciamiento y resistencia. Cuando hacemos peticiones, el 20% de ellas deben ser acciones y el 80% pedir sobre todo conexión. Tenemos que estar dispuestos y dispuestas a aceptar un no por respuesta. Dar la voz al alumnado es muy importante. Asegurar que en todo proceso de comunicación en la escuela, el alumno y la aluna tengan su espacio para expresar su opinión informada. Dar voz se torna en un derecho fundamental de participación activa en la vida de cualquier persona. Trabajar las habilidades comunicativas mejorarán nuestras reuniones escolares y nos permitirán expresar desde lo más profundo, de una manera auténtica y con una intención honesta, lo que se quiere comunicar. Y para finalizar, todos compartimos una tarea común colaborativa. Dar la mejor respuesta educativa a los alumnos y a las alumnas, cada uno desde nuestro rol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!